¡Exige justicia! Tras la demanda millonaria que enfrenta con Azteca Novelas, por un supuesto incumplimiento de contrato, Rogelio Guerra se ha convertido en el primer hombre en el mundo sin derecho a tener trabajo, propiedades, casa, dinero ni nombre. Y de ahora en adelante, cuidado, esto es muy peligroso. Esto ya se confirmó en ser un precedente. Por primera vez en todo el mundo se hace una cosa de este, como me lo han hecho a mí, en todo el mundo. Una vez que ya lo dejaron ahí, ya lo admitieron aquí los mexicanitos. Nos comentó cómo es que se mantiene a partir de esta situación difícil que enfrenta. Es por eso que este 26 de mayo convocó a sus seguidores para reunirse en el Zócalo, para emprender una marcha de apoyo. Cuando terminemos allá, en el Monumento de la Revolución, ahí es donde ya les vamos a informar a toda la gente que está ahí conmigo cómo están las cosas, cómo van, qué vamos a hacer. También agradeció a su público que lo apoya. Un saludo muy cariñoso para toda la gente que me está viendo, que están conmigo, que yo sé que están conmigo, se los agradezco infinitamente porque eso es lo que me ha dado fuerza a mí, afortunadamente. No solamente hay su lugar en todo el mundo y no estoy presumiendo, es en serio. Su amigo Rogelio Guerra, por supuesto.